Posición Contacto Copiado UAB avanzado entrando a la zona Buscando hostiles Puede patrullar Hay un hombre muerto Tenemos un muestro en combate Si, entendido Copiado UAB avanzado saliendo de... Afirmativo Vimos algo cerca de nuestra posición Contacto UAB avanzado saliendo de... Copiado UAB avanzado entrando a la zona Buscando hostiles Puede patrullar Vigilar en esta posición Hay un hombre muerto Tenemos un muestro en combate Si, entendido Copiado UAB avanzado saliendo de... Afirmativo Vimos algo cerca de nuestra posición Contacto UAB avanzado entrando a la zona Buscando hostiles Puede patrullar Vigilar en esta posición Hay un hombre muerto Tenemos un muestro en combate Si, entendido Copiado UAB avanzado saliendo de... Afirmativo Vimos algo cerca de nuestra posición Contacto UAB avanzado saliendo de... Copiado UAB avanzado saliendo de... Buscando hostiles Puede patrullar Vigilar en esta posición Hay un hombre muerto Tenemos un muestro en combate Si, entendido Copiado UAB avanzado saliendo de... Afirmativo Vimos algo cerca de nuestra posición Contacto UAB avanzado entrando a la zona Buscando hostiles Puede patrullar Vigilar en esta posición Hay un hombre muerto Tenemos un muestro en combate Si, entendido Copiado UAB avanzado saliendo de... Afirmativo Vimos algo cerca de nuestra posición Contacto UAB avanzado entrando a la zona Buscando hostiles Puede patrullar Vigilar en esta posición Hay un hombre muerto Tenemos un muestro en combate Si, entendido Copiado UAB avanzado saliendo de... Afirmativo Vimos algo cerca de nuestra posición Contacto UAB avanzado entrando a la zona Buscando hostiles Puede patrullar Vigilar en esta posición Hay un hombre muerto Tenemos un muestro en combate Si, entendido Copiado UAB avanzado saliendo de... Afirmativo Vimos algo cerca de nuestra posición Contacto UAB avanzado saliendo de... Copiado UAB avanzado entrando a la zona Buscando hostiles Puede patrullar Vigilar en esta posición Hay un hombre muerto Tenemos un muestro en combate Si, entendido Copiado UAB avanzado saliendo de... Afirmativo Vimos algo cerca de nuestra posición Contacto UAB avanzado saliendo de... Copiado UAB avanzado entrando a la zona Buscando hostiles Puede patrullar Vigilar en esta posición Hay un hombre muerto Tenemos un muestro en combate Si, entendido Copiado UAB avanzado saliendo de... Afirmativo Vimos algo cerca de nuestra posición Contacto UAB avanzado saliendo de... Copiado UAB avanzado saliendo de... En la zona Buscando hostiles Puede patrullar Vigilar en esta posición Hay un hombre muerto Tenemos un muerto en combate Si, entendido Copiado UAB avanzado saliendo de... Afirmativo Vimos algo cerca de nuestra posición Contacto UAB avanzado entrando a la zona Buscando hostiles Puede patrullar Vigilar en esta posición Hay un hombre muerto Tenemos un muerto en combate Si, entendido Copiado UAB avanzado saliendo de... Afirmativo Vimos algo cerca de nuestra posición Contacto UAB avanzado entrando a la zona Buscando hostiles Puede patrullar Vigilar en esta posición Hay un hombre muerto Tenemos un muerto en combate Si, entendido Copiado UAB avanzado saliendo de... Afirmativo Vimos algo cerca de nuestra posición Contacto UAB avanzado entrando a la zona Buscando hostiles Puede patrullar Vigilar en esta posición Hay un hombre muerto Tenemos un muerto en combate Si, entendido Copiado UAB avanzado saliendo de... Afirmativo Vimos algo cerca de nuestra posición Contacto UAB avanzado entrando a la zona Buscando hostiles Puede patrullar Vigilar en esta posición Hay un hombre muerto Tenemos un muerto en combate Si, entendido Copiado UAB avanzado saliendo de... Afirmativo Vimos algo cerca de nuestra posición Contacto UAB avanzado entrando a la zona Copiado UAB avanzado entrando a la zona Buscando hostiles Puede patrullar Vigilar en esta posición Hay un hombre muerto Tenemos un muerto en combate Si, entendido Copiado UAB avanzado saliendo de... Afirmativo Afirmativo Vimos algo cerca de nuestra posición Cuidado UAB avanzado entrando a la zona Buscando hostiles Puede patrullar Vigilar en esta posición Hay un hombre muerto Tenemos un muerto en combate Si, entendido Copiado UAB avanzado entrando a la zona Buscando hostiles Puede patrullar Vigilar en esta posición Hay un hombre muerto Tenemos un muerto en combate Si, entendido Yes, know Tee 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 C'tee Tee 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.